Tal vez Ya no recuerdes Cuando nos conocimos En ese instante puse La primerita piedra De nuestro gran amor Tal vez Tú no recuerdes Cuando ya nos quisimos Seguía siendo la cerca Y así creció y creció El aire hice tan alta Que casi llego Al cielo Y cuando me di cuenta Que sola estaba yo Pues tú De otra Y yo acá de este lado Muriendo De dolor 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 De dolor